Hola amigos, un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a ver tres plantas de la semana que yo creo que les va a gustar mucho y más a estos amantes, a nosotros que nos gusta tanto las plantas pequeñas, las plantas miniaturas. Estas son plantas que son adultas, pues que tienen más de 10 años de cultivo, pero que ellas no son más grandes porque la planta realmente, el género lepante son plantas miniaturas. Dentro de las tres que les quiero enseñar y mostrar, vamos a ver las siguientes. Aquí tenemos uno, un lepantes calimae, una flor preciosa que puede tener 2 centímetros de diámetro, una belleza de planta. Este lepante es meriscófora, que es una belleza de lepantes, porque miren la cantidad de flores y de inflorescencias que puede tener hasta 2 y 3 inflorescencias por cada hoja. Tiene floraciones sucesivas sensacionales. Y por último, la estrella o la reina de mis lepantes, este lepante es el gai, que es una planta que yo quiero mucho, porque realmente es la planta, la inspiración de la portada del libro Entre Flores, que hicimos en el 2019. Entonces, de estas tres plantas, vamos a comenzar a hablar sobre ellas, cómo se cultivan, cómo se manejan, en qué hábitat las tengo, en qué altura sobre el nivel del mar están, qué tipo de crecimiento, etc. Bueno, comencemos con esta belleza de planta, lepantes calimae, qué belleza de planta. La característica de este lepantes, primero es que viene de bosques premontanos con altísima humedad. Aquí estoy preguntando qué tal esta hojita que está seca, pero me da miedo que arranque la mata, con altísima humedad. Este lepantes, la flor puede medir 2 centímetros y la hoja puede medir máximo 0.8 centímetros. Es una flor impresionante y lo que lo caracteriza a esta planta es que el labelo es bifurcado, perdón, los pétalos son bifurcados. Tiene tres cépalos grandes, amplios, muy bonitos. Los pétalos se abren en dos, cada uno y obviamente el labelo de muy pequeño tamaño. Es una planta excepcional, espectacular. Ahorita quiero que le hagan una toma y una belleza de video porque realmente es una planta excepcional. Esta planta está entre alturas entre 1500 y 1750 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que es endémica del Valle del Cauca. O sea, no solamente es endémica de Colombia, sino del Valle del Cauca, porque el nombre hace referencia al sitio de su origen, Calima. Es un lago que está en la parte alta de Cali, del Valle del Cauca. Y realmente yo que he estado allá, en el lago Calima hay mucho viento y hay una brisa húmeda, cargada de neblina, cargada de agua, que le dicen garúa. O garúa, una neblina súper pesada que cuando pasa esa neblina deja mojado todo el hábitat. Por esta razón, es una planta que necesita altísima humedad. Entonces, la altura sobre el nivel del mar, quiero repetir, estamos entre 1500 y 1750 metros sobre el nivel del mar. Es una planta endémica de Colombia y el género Lepantes, ya sabemos que hay alrededor de 1300 especies de Lepantes. El género Lepantes, como les he dicho, es más, es todo totalmente andino. Su gran población de los 1300, el 90% se encuentra entre Perú, Ecuador y Colombia. Nosotros lo tenemos sembrado o lo tenemos ubicado en el invernadero de las Catleyas, pero lo tengo metido dentro de un terrario, donde a esta yo le prendemos el riego todos los días, media horita, de 6 a 6 y media de la mañana, para generar ese microclima. Pero está metido dentro de una pecera para que esa humedad relativa del 95% nunca se nos caiga. Y la muestra es que tenemos unos Lepantes con estas hojas, estas flores tan grandes, si no tuviera buena humedad relativa, ya se me hubiera cerrado o caído la inflorescencia, la flor. ¿Listo? Entonces, nosotros realmente aquí vemos que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco inflorescencias por abrir. O sea, es una planta totalmente activa. Hoy, lastimosamente, no solamente les puedo mostrar una sola flor, pero realmente ella se mantiene súper despejada, con muy buena aireación, pero dentro de una pecera para que lo podemos, me lo vayan a poner siempre así. Está en una lonjita de pino, miren el tamaño. Esta lonjita puede medir tres centímetros por tres centímetros y yo creo que nunca voy a tener que resembrarla o pasarla de esta lonja a otra parte porque el crecimiento de este Lepantes calima es supremamente lento y los rizomas o la aparición de una hoja con otra es muy pegadita. Entonces, es una planta que avanza muy poquito. El cuidado que yo más le quiero hacer a los Lepantes es estar permanentemente quitándole los musgos de la base de la planta para que tengamos luz en esa base y así podamos inducir a mayor brotación de hojitas. ¿Listo? Bueno, amigos, esta es la primera planta que se las quería presentar, Lepantes calima. La segunda planta que vamos a ver es este Lepantes meriscófora. Es una planta endémica del Ecuador que se encuentra a altitudes sobre los 2100 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta ecuatoriana. Nosotros, ¿qué característica tiene esta planta? Primero, que en sus hojas tenemos las flores, son unas hojas muy lindas por detrás. No sé si se alcanza a ver, tiene un colorido morado de sus hojas. Unas hojas que por el embés son moradas, por el haz son verdes o por delante son verdes. Tenemos una, es una inflorescencia de floraciones sucesivas, porque en la misma inflorescencia, en la misma hoja, pueden salir varias inflorescencias. Y tiene la característica que se cae una flor y va naciendo otra, se cae una y nace otra. Y podemos tener hasta 10, 12 flores en una sola inflorescencia, queriendo decir que puede ser uno de los Lepantes que puede estar florecido todo el año. Para decirles que nosotros, en Alma del Bosque, lo tenemos como es de 2200 a 2500. Este lo tenemos en el invernadero de tierra fría, muy cerca a una fuente de agua. ¿Para qué? Para que tenga mucha humedad. Si ustedes no tienen la fortuna de estar tocándolo, está mojado, les cuento que está húmedo. Viene de bosques nublados, bosques de niebla, donde ustedes ven que toda la lonja está cubierta de musgo. Esto, ya sabemos que cuando vamos a cultivar Lepantes, es una condición fundamental. Que el hábitat tenga esta alta humedad para que me genere musgos en todo el hábitat, que eso es lo que le gusta a Lepantes. Les cuento una incidencia. Esta planta la traje de su sitio hace una hora. Y ya veo varias flores que están cerrando. ¿Por qué? Porque aquí donde estoy dándoles la conferencia a ustedes, pues la humedad relativa está mucho más baja que su hábitat donde yo las tengo. Por esa razón, me está diciendo, ¿sabe qué compañero? Yo aquí no estoy feliz. Aquí me falta más humedad relativa. Entonces, es muy importante saber leer el lenguaje de este Lepantes, ya que es una planta que me está mostrando que las flores se cierran en el sí, le falta humedad relativa. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Y cómo lo cultivo? Si usted está cerca a la humedad, frío, mucha humedad, una sombra del 60 al 80 por ciento, hay que remojarlo todas las mañanas y lo más importante es que tú veas que en tu hábitat natural esté saliendo musgos. ¿Listo? Y así esta planta va a estar feliz y siempre la vas a tener florecida. Bueno, esta planta, todas estas plantas, hay que, las miniaturas, son plantas muy, no tan fáciles de conseguir, porque no muchos viveros tienen miniaturas, pero yo creo que en Orquídeas del Valle podemos conseguirlas, ya que Andrea tiene una gran colección de Lepantes, porque ella exporta mucho de estas plantas para Alemania, que es su sitio de origen, y allá es donde está este gran mercado europeo. Alemania es el campeón de personas aficionadas a las orquídeas en Europa. Bueno, entonces, esta es la segunda planta que les quería contar, que es una belleza, es un espectáculo de espécimen de este Lepantes, que ya se me olvidó, que se llama Meriscófola. Listo, y ahora el tercer Lepantes, que es para mí el gran campeón, este se llama, y con mucho honor se los muestro, este es Lepantes Helgae. Helgae es una planta absolutamente preciosa, es espectacular, y ¿por qué la quiero tanto? Ya les voy a mostrar, porque en mi libro Entre Flores, este que tenemos aquí, que se lo estoy presentando, que es un libro que hicimos en el 2019, y vemos la carátula de este libro, que es un libro pintado en acuarela, de tipo de expedición botánica. Esta acuarela de la portada es este mismo Lepantes Helgae, que en su momento salió a exposición, y fue la mejor miniatura de la exposición, y tiene un premio de la American Orchid Society, que, aquí se los muestro, aquí está el Lepantes Helgae, donde dice que las flores son de 1.5 a 2 centímetros de tamaño la flor, ahorita la miramos en vida, tenemos una altura sobre el nivel del mar de 2.250 metros sobre el nivel del mar, y esta se encuentra únicamente reportado en Colombia, o sea, es una planta endémica de Colombia, y les cuento que esto está como muy cerca a esta zona de vida del oriente antioqueño, es originaria en Lepantes Helgae. Este se ganó un premio de la American Orchid Society, que es un Merit Award, 85 puntos, de la American Orchid Society, en el 2016. Entonces, como vimos en el libro, en el 2016, esta planta se ganó la mejor especie miniatura con cinco flores. Hoy tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve flores abiertas. Entonces, realmente es el momento ideal para presentárselo. Está súper bien amarrada, vemos que está amarrada con este cáñamo por todas partes, es una planta que está en una lonja de pino, es una planta que la tenemos, donde están las catleyas, pero donde está, o sea, en temperaturas mínimas de unos 16 grados, máxima de 25 grados, pero con una característica, es de que le echamos agua, nebulización, todos los días, y tiene una sombra del 80%. Entonces, ella me está demostrando que está feliz, me está demostrando que aquí tenemos hojas nuevas, está creciendo bien, tiene buen brillo, tiene muy buenas inflorescencias, floraciones sucesivas. Es otra planta que yo digo que realmente es sensacional. Como ven, todos los lepantes los trabajamos muy difícilmente, los trabajamos en potes. Nos gusta más el lonjas, que hace un excelente trabajo, sí y sólo sí tenemos el hábitat de humedad y de generación de musgo en el hábitat donde está. Bueno, amigos, estas eran las tres maravillosas plantas que les quise mostrar esta semana con un solo objetivo, es de que ustedes engomen, de que ustedes quieran conseguir esas especies, de que ustedes interioricen ese hábitat, ese hábitat que les quiero numerar, que les cuento, porque ahí está el chip o el tip importante para que ustedes puedan cultivar lepantes. Es un placer, espero que les like a este video, espero que lo compartas, de que le digas a los amigos que se integren a este maravilloso mundo de las orquídeas y que si se meten, lo único que se les garantiza es que va a aumentar la enfermedad y la pasión por ellas. Que estén súper bien. Hasta luego.